Noche Noche, nochecita enamorada Que me traen las canciones del mar Y un recuerdo de ti Noche, nochecita de mi puerto En que me oyen las estrellas cantar Mis canciones al mar Mientras que un rayo de luna Se dibuja en el mar Noche, nochecita enamorada Que me traen las canciones del mar Y un recuerdo de ti Mientras que un rayo de luna Se dibuja en el mar Noche, nochecita enamorada Que me traen las canciones del mar Y un recuerdo de ti Y un recuerdo de ti Y un recuerdo de ti Que me traen las canciones del mar Que me traen las canciones del mar